Lo dice de esta manera y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobierne vuestros Corazones y gobierne vuestras mentes en Cristo Jesús Creo que tiene un poco más de sentido la versión original Dice la Biblia la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobierne Y cuando la Biblia habla de gobierno habla de establecer principios, establecer reyes, leyes La Biblia habla de establecer, de poner algo donde no había nada Por eso dice el apóstol Pablo la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento Y esa paz gobierne vuestros corazones, vuestras mentes Rápido le comparto tres cosas bien importantes acá Todo el mundo, el anhelo de todos nosotros es ser felices Usted se casó porque su anhelo es ser feliz Usted no se casó para vivir infeliz Espero que no sea así la situación Usted se casó porque usted anhelaba o anhela ser feliz Hay otros que quizá dicen no por la gracia de Dios yo no me he casado Porque quiero seguir siendo feliz Bueno ese es su rollo Algunos tienden a pensar que la felicidad se termina cuando se llega al matrimonio Y algunos piensan que la felicidad se alcanza solo cuando se llega al matrimonio y sigue la cosa para arriba O sea son dos malos entendidos Los que creen que la felicidad se acaba cuando llega al matrimonio Y los que creen que la felicidad comienza en el matrimonio Y déjeme decirle algo Yo estaba estudiando la palabra felicidad Que es ser feliz Porque si yo le pregunto a usted que está sentado ahí Que es ser feliz Que me diría Tenemos muchos conceptos de la felicidad Algunos me dirían Mire pastor ser feliz es tener plata en abundancia Le tengo malas noticias Yo conozco gente a dinerar Millonarios Y no son felices Se conocen de artistas que son famosos Millonarios Y no son felices Así es de que descartemos el dinero Otros quizá digan No pastor si yo tuviera tal y tal situación Un buen yate allá en el mar Y luego iría cada fin de semana a pescar Yo le garantizo que tampoco eso Es la felicidad Conozco gente que tiene barcos Que tiene llanes y no es feliz Entonces que es la felicidad Que es lo que usted busca Cuando usted dice me voy a casar Porque ya quiero ser feliz Y resulta que se casa Y sigue siendo infeliz Porque la felicidad Porque la felicidad no consiste en los bienes materiales Que tengamos Que poseamos No consiste en los títulos universitarios Que podamos tener en los estudios Sino que la felicidad consiste en tener paz Estaba leyendo que el resumen de ser feliz es tener paz Mire que fácil Quiere usted saber que significa ser feliz Si es tener paz Es tener paz Cuando usted tiene paz en el matrimonio es feliz Cuando usted tiene paz en su negocio es feliz Cuando usted tiene paz en su trabajo es feliz Cuando el país está en paz Si usted vive en paz es feliz Porque la felicidad es una actitud del corazón del ser humano Que se refleja en el modo de vivir Es una actitud que yo decido Es una actitud que nadie me tiene que decir Usted tiene que ser feliz No, yo decido ser feliz Yo tomo la decisión de ser feliz No me casé para que me hicieran feliz No, me casé para complementar mi felicidad Pero no para que mi esposa me haga feliz Porque entonces tengo un mal concepto de la felicidad Ella no se casó conmigo para que yo la haga feliz No señor Ella se casó conmigo para complementar la felicidad Que ella tiene que provocar en su actitud, en su corazón Y cuando eso se provoca Entonces el matrimonio vive en felicidad Vive en paz Cuando hay paz No importa si lo que hay en la mesa es un plato de frijoles Dice Salomón Es mejor comer un bocado De hierbas amargas en paz Y no un gran banquete de comida En un hogar donde hay rencilla O donde hay pleito Porque aún le confieso Muchas veces pasaba con nosotros Estábamos todos tranquilos Y de momento uno de nosotros O quizá yo Echábamos a perder todo ahí Un reclamo Fuera de tiempo Un regaño en la mesa Antes de comer es el peor error Que usted puede cometer Si va a regañar A su hijo A su hija Por favor Espere que coma No si yo lo que quiero es que no coma Bueno entonces no le de comida Pero no sea ingrato de poner el plato de comida Y cuando el muchacho La muchacha va a meter el tenedor Dígale espérate Espérate Antes que coma Para que arruina eso No pastor Para que le duela Eso no duele Eso más bien trae más amargura Al matrimonio Al hogar A los hijos Mejor déjelo que coma bien Se llenó Entonces que sucede Ya con la barriguita llena Usted puede venir Sacar de espada Plam 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 Acaba ya el muchacho Ya no puede Sacar la comida Se aguanta Se le hace un nudo En la garganta Y recibe Con más dulzura El regaño Porque cuando viene el postre Ya viene Arreglado O sea El error de nosotros Es Romper esos momentos De comunión De paz Por una mala actitud Hay tres enemigos De la paz Podrían haber más Pero yo solo pensé en tres Y esos tres elementos Tienen que ver con actitudes Número uno El primer enemigo De la paz De un hogar De una persona Es la envidia Cuando usted y yo Somos envidiosos Cuando hay envidia En la casa Cuando hay envidia En el trabajo Cuando hay envidia En el negocio Cuando hay envidia Con los amigos Cuando usted tiene Una actitud De que se molesta Porque a alguien más Le den algo O porque alguien En la familia Se superó O porque alguien En la familia Le dieron un dinero extra Y usted en vez De alegrarse En vez de decir Que bueno Lo necesitaba Usted habla en contra A eso se le llama Envidia La envidia Tiene que ver Con una actitud De enojarse Cuando a alguien Le va bien Que no sea a nosotros Y entonces la envidia Es la que mantiene A la gente En una competencia En una competencia Que al final Termina en frustración Porque cuando la persona No alcanza Lo que el vecino Lo que la vecina Lo que el compañero Tiene Entonces viene La frustración Y cuando viene La frustración El otro elemento De la frustración Es la depresión La enfermedad Y hasta la muerte De alguna gente Se amarga en la vida Cuando hay envidia Hablamos Criticamos Cuando hay envidia No nos alegramos Aún dentro De los mismos Hermanos nuestros En nuestra línea Sanguínea Entre nuestros familiares Existe mucho La envidia Hay primos Primas Sobrinos Tíos Tías Que muchas veces En vez de alegrarse Que un familiar Superó Más bien con la lengua Tratan de ver Cómo destruyen El plan Eso se llama Envidia No pueden oír De algo bueno Que nos pasó Porque en vez De felicitarnos Más bien Dicen No eso va a ser Pasajero Eso más bien Tragedia Le va a traer Nunca declaran Una palabra De bienestar Sino siempre Siempre van con la Ah si eso Eso va a ser Pasajero Espérese Después de eso Lo quiero ver Ahí en el cementerio Y para desarraigarla No es de la noche A la mañana Pero usted comienza A tener actitudes Contrarias A la crítica Y cuando usted Deja de criticar Y se alegra Y comienza A alegrarse Por lo que le pasó A su familiar A su hermana A su hermano A su primo A su sobrino A su tío A su papá Cuando usted se alegra Usted le está Y comienza Pregúntele Señor Caín Y usted Por qué Por qué dejó Pasar tanto tiempo Sencillamente Porque no le importó Dice la Biblia Y dejando pasar El tiempo Ahí la tengo Ahí tengo Los pepinos Ahí tengo todo Pero a ver Cuando se lo traigo Al Señor Cuando se lo llevó A Dios 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 ya no se agradó Y escuche Su corazón Se llenó De qué De qué De envidia Y cuando su corazón Se llenó De envidia Entonces Tramó Un plan Para destruir A su hermano Y no sólo Destruirlo Moralmente Sino de una vez Acabarlo Lo mató Porque la envidia Dominó su alma Dominó su mente Dominó sus actitudes Entonces En un día Que estaban en el campo Vio para todos lados Él dijo Nadie me está viendo Toma Tu al hermano Y dijo Aquí se acabó El veneno No Señor Dios le habló Y le dijo Espérate La sangre de tu hermano Está clamando ahí Tu envidia Todavía Dios Le había hablado Antes Antes De que cometiera Ese error Todavía Dios Le ministra El corazón Y le dice Caín Le dice Detrás de la puerta Detrás de la puerta Todavía Le dice Dios Está la solución Sabe que ese es Un dicho profundo En la Biblia Detrás de la puerta Sépalo hoy Dios mismo Se lo dijo a Caín Detrás de la puerta Está la solución ¿Qué significa esto? Esto significa Que Dios le está diciendo Espérate Antes de abrir La puerta Para hacer Lo que vas a hacer Piénsalo Todavía puedes Recapacitar Esa puerta Todavía Es tu semáforo Tu rojo No la abras Arregla tu corazón Pero también le dijo Dios Si la abres Se acabó la cosa Veíanlo en Génesis Él abrió la puerta No escuchó a Dios Y la envidia Y la envidia lo llevó A hacer lo que hizo Este texto Que acabamos de leer Me enseña Que Dios puso Dentro de nosotros Como un semáforo Un semáforo Que tiene verde Amarillo Y rojo Todos, todos Tenemos ese semáforo interno El verde El verde significa Que hay que pasar La viesta libre El verde significa Estar en la correcta Voluntad de Dios El verde significa Estar en el sí de Dios Porque existe El sí de Dios Existe el permiso De Dios Y existe el no De Dios Se lo repito Existe el sí de Dios Existe el permiso De Dios Y existe el no De Dios Entre el sí Y el permiso Hay una gran diferencia Que usted tiene que aprender A conocer Enfoques en el semáforo Que fuera de nuestras ciudades Si no tuviéramos semáforos En las calles Que tragedia Que tragedia En Nueva York Cuando la luz Se va por unos minutos Es una tragedia Con el tráfico Y la gente en Nueva York Son miles Cuando en tu vida El semáforo Está apagado Tu conciencia No la escuchas Es un caos Total en tu vida Usted va por la calle Y cuando vea Aquella luz verde Usted sabe Que va correcto En la ruta En la dirección Correcta Y sabe que va Con el permiso Correcto Pero cuando se le pone La luz a María Le está diciendo Precaución La luz a María La luz a María La hicieron No para que nos la comieran Yo me la he comido Aquí se realiza Le miento Aquí si le digo De repente Me paso la María También al igual que usted Pero realmente El hombre que inventó El semáforo Cuando colocaron Los gobiernos De las Naciones Unidas El color amarillo Lo pusieron Con la intención De que la gente Parara Precaución El amarillo Y se detuviera Esa es la ley Y el rojo Significa que usted Tiene que Que significa el rojo O sea lo come También no Eso si Eso si No se lo permite La ley El rojo Es para parar Para detenernos Hay un Semáforo interno En nosotros El verde Es cuando usted Está en la voluntad De Dios Camina en el Si de Dios Busca la guianza De Dios Y hermano El amarillo Es cuando Dios Le está diciendo Alto Párate Aunque todavía No es un alto Total Pero es una Precaución Espérate Detente un poco En el camino El amarillo Es cuando Dios Comienza a ponernos Ciertas advertencias Antes de que Llegue el rojo Porque cuando Llega el rojo Dios está diciendo No Y cuando tú Cruzas ese rojo Entonces las consecuencias Las vas a pagar En la vida Como en la ley Cuando estamos En el si de Dios A veces la ruta Nos parece un poco Distante Nos parece un poco Pero estamos En el si de Dios Y Dios tiene el control Dios sabe Por donde te lleva Cuando estás En el permiso De Dios Es un peligro Porque el permiso De Dios Es como cuando Usted y yo Insistimos Si señor Padre Tú no eres injusto Si señor Y Dios dice Mira yo te quiero Librar de eso No lo hagas Pero nosotros Insistimos Pero permítame Traerle aquí A usted como padre Ni como padre Ni como padre Cuando nos sentamos Con nuestros hijos No te conviene No es cierto Que estamos Jugando el papel De Dios Con nosotros También Porque nosotros Estamos viendo No lo que nuestros hijos Están viendo Alrededor Estamos viendo Más allá ¿Por qué pastor? Porque nosotros Ya lo pasamos Ahora si me está Entendiendo O no me está Entendiendo O no me está Entendiendo O nosotros Ya lo pasamos Y decimos Mira yo no quiero Que pases por esa Ruta Mira hijo Esto así Comenzamos a ponerle La luz amarilla Enfrente a nuestros hijos Pero que sucede Vienen nuestros muchachos Y en vez de detenerse La luz amarilla Se van a la luz roja Y la rompen La quiebran Entonces Hay dos cosas Que ustedes en la vida Hacen Número uno Usted dice Mira hijo Mira hija Yo no estoy de acuerdo Quiero que sepan No estoy de acuerdo Pero te aprecio Te amo Te estimo Mi respaldo Lo vas a tener Pero no estoy de acuerdo Cuando le dicen A uno eso En la loquera Uno dice Bueno está bien Si no estás de acuerdo Pero no estoy de acuerdo Porque después van a venir ¿Qué? Las consecuencias Entonces cuando vienen Las consecuencias Los hijos se acuerdan Y dicen Mi papá me lo dijo Mi mamá me lo dijo El pastor me lo dijo Todo el mundo me lo dijo Yo creo que hasta El perro me dijo Cuidado ¿Qué sucede entonces? Estamos en el permiso El permiso significa Que cuando el hijo La hija Hablo Estoy hablando Puedo poner un ejemplo práctico Llegan golpeados Por las circunstancias De la vida En nuestra casa Y se sientan con nosotros Ay papá Ya no aguanto ¿Qué les decimos? No te preocupes Te apoyo Claro que sí Pero estás pagando ¿Qué? Tus consecuencias De eso Yo te quería evitar Sí papá Pero ¿Por qué no me lo dijiste? En ese momento Como que no escuchan Ya después Como quieren escucharlo Pero comienza Están en Entonces ¿Qué les aconseja a uno? Pues mira esto Porque están en el permiso Cuando están en el sí Entonces en el sí de uno En el sí de la voluntad Pues uno asume Más responsabilidad En el asunto Pero cuando están En el permiso Uno hace que la persona Asuma su propia Responsabilidad Ese empleado Mandó uno de los príncipes Del reino Asalto De otro rango Y no sólo llegó A proponerle Sino llegó A que fuera A maldecir Al pueblo israel Sino llegó A proponerle Plata Y honores El rey dice Que si vas Te va a dar honores Te va a dar plata Y a quien No le va a mover Un poco esa cuestión Me va a honrar En el reino Me va a dar plata Y entonces Volvió a preguntarle A Dios Dios que Y Dios le dice Ya te dije Ya te dije Que no El semáforo Está en rojo Pero saben Que hizo el hombre Pero dame permiso De ir Entonces viene Dios Y le dice Está bien Pues vas a ir Pero no vas a ir A decir lo que tú quieras Sino que Lo que yo quiera Te vas a ir Bajo mi permiso No bajo mi voluntad Y en el permiso Vas a sufrir consecuencias Se fue Usted sabe Que en el camino Le habló una mula Vaya pues Imagínese Le habló Un animal En el camino Al profeta Y le hizo que Ni aun así entendió Siguió su camino Se fue para Hasta donde tenía Que llegar Se puso En aquella montaña Y vio al pueblo De Israel Y entonces el rey Estaba a la par Y le dijo Muy bien pues Balán Maldícemelo Y entonces Balán Comienza Levanta el altar Y comienza Bueno ahorita Vamos pues Y cuando iba a decir Maldigo Le salió la palabra Bendigo El rey se enoja Y le dice Espérate Yo no te llamé Para que lo bendijeras Y le dice Balán Pensando en eso Yo lo iba a maldecir Pero de mi boca Salió que Y le dice Balán Espérate Espérate Vámonos a otro lado Porque aquí tal vez Aquí Dios Estoy directo Con Dios Si lean en la Biblia Se fueron para otro lado Yo para arriba Y dijo Hoy si ven ven del rey Preparó el altar Y dijo Hoy se echamos Una maldición Y cuando señaló Al pueblo ¿Saben qué? Bendigo a este pueblo Numeroso De aquí saldrá El león de juda Profetiza Que Jesús iba a salir No oiga Tenquemos la falta De perdón De nuestro corazón Hay gente que no tiene Paz en su corazón ¿Saben por qué? Porque no aprenden A perdonar Todo el tiempo Viven con rencores En la vida Todo el tiempo Viven enojados Con la suegra Con el sueño Con la mamá Con el papá Con los Hay falta de perdón Y a veces dicen No yo ya perdoné Pero eso si no los puedo ver Que usted no ha perdonado Señor Y la falta de perdón Es otro de los síntomas Que el enemigo usa Para quitar la paz Y cuando no tienes paz No eres feliz Hay gente que no es feliz Aunque pretenda Aunque se ponga Una máscara de payaso Con una gran risa Cuando tiene odio En el corazón Tú no puedes ser feliz Porque el odio Es como un cáncer En el alma ¿Por qué llegar Hasta la muerte Para perdonar A alguien señores? ¿Por qué? Estar moribundo En un hospital Llamen a la suegra ¿Por qué no la perdonaste Antes? No podía ¿Y por qué ahora sí puedes? Porque ya estás Para irte al otro lado Qué casualidad Que ahora sí puedes Perdonar a todo el mundo Está comprobado Que 70% De las enfermedades Que existen en el mundo Esto es una estadística Científica 70% De la gente Que está en el mundo Enferma Está enferma Por una enfermedad Llamada Psicosomática ¿Qué es psicosomática? Es una enfermedad Del alma ¿Y qué significa Enfermedad del alma? Significa que el alma La tienen herida Golpeada Falta de perdón Y eso les afecta La parte física Aunque usted no lo crea Conozco a gente Conozco a gente Usted también Pero yo conozco personas Que se han enfermado De un cáncer Porque sencillamente Hubo alguna circunstancia En la vida Y les cayó tan Re mal Y un odio terrible Y no perdonan Y entonces Como consecuencia Del odio Surge un cáncer A usted no lo cree ¿Por falta de qué? Falta de perdón Es que pastor Si a usted le hubieran Hecho lo que Hermano A Jesús le hicieron Lo que usted no se imagina Lo golpearon Lo escupieron Lo agobetearon Y en la cruz Clavado dijo Padre Perdónanos Porque no saben Lo que hacen A cambio Estos si saben Lo que están haciendo Lo que nos hacen A veces a nosotros Sin embargo Hay que Perdonarnos Pero como es posible Pastor Que yo perdone Si usted viera Mire me dejaron Sin herencia Me dejaron Pero oiga Cuando perdonamos Nos liberamos Y la mejor herencia Que tenemos Está en el cielo ¿Cuántos salvaban su? Vivir libres Vivir felices ¿Para qué? Vivir amargaros La falta de perdón Trae amargura Al alma Y cuando hay amargura En el alma Entonces hermano Lo que hay Es una actitud De depresión Nostalgia Y la gente Se vuelve muy Sensible Pero no sensible A Dios Sino se vuelve Muy sensible A sus sentimientos Entonces Lo anda viendo Todo Ah bien Decía yo Sí Hipócrata Bien Y a todo el mundo Lo ve con la máscara Porque su corazón Está herido Y cuando usted Está herido Cree que todos Lo están Apuñalando Cuando usted Está herido Cree que todos Están hablando De usted Cuando usted Está herido Usted cree que Todos están riendo De usted Y lo frustra Más La falta de perdón Es un enemigo De la felicidad Y termino Comenzas a entender Lo que hemos pasado Muchos Amén Cuando están Chiquititos Regañamos a todo El mundo Si ustedes Deberían de aprender Miren aquí están Chiquititos Y pasan el día De la madre Pasan a dar Vueltas Como trompitos Aquí todo Tráiganlos A los 16 años A los muchachitas Que vengan aquí A darle un canto A la de ustedes Cuando hay celos Los celos Destruyen los sentimientos Más puros De una persona No sólo En la vida Matrimonial En la vida Familiar Y en la vida Social El celo Dios no Condena la palabra A tal punto Que el profeta Isaías Menciona Que el celo Era considerado Un área Espiritual Del ser humano Que era un Espíritu De celos No lo llama Como un celo Del alma Como un área Como la envidia Que es un área Del alma La amargura Es un El celo Ya la Biblia Lo determina Como un Espíritu Un espíritu Que va Corcomiendo El hogar La vida Del hombre La vida De la mujer Los celos La falta De seguridad La falta De convicción La falta De estabilidad La falta De afirmación La falta De convicción Todo eso Acarrea Celos A una casa Un hogar Cuando no existen Esas bases Cuando no hay Afirmación Cuando no hay Confirmación En la casa Cuando no hay Estabilidad En la casa Eso acarrea Un espíritu De celo Y entonces El celo Quita la paz La armonía Si salen A la calle A pelear Si van A un parque A pelear Si van Al cine A pelear Porque hay Un espíritu De celos Que los hace Ver cosas De más Imaginarias Yo vi Que ese Te estaba Llamando Yo vi Que era una palma La que estaba Haciendo en las sombras Y ese Moreno Que entró En tu casa Era el gato Lo que pasa Es que hay Gatos Traviesos Que levantan Las dos Patas Y la sombra Se ve Grande Al frente Por lo menos Asegúrese Que era un gato Los celos Te hacen ver Cosas De más Y por eso Termino Con esto Hay una estadística En Estados Unidos Que el 60% De los matrimonios Van al divorcio Por celos El 80% Por la economía Y el 90% Porque se casaron Sin amarse El uno al otro Sino para probar En la vida El 80% De los matrimonios El 80% De los matrimonios 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 De los matrimonios